Amor de mi vida No puedo olvidarte Yo siempre recuerdo Tu dulce mirar Y cuando lloro solo Empiezo a llamarte En mi vida siento Profundo pesar Y cuando lloro solo Empiezo a llamarte En mi vida siento Profundo pesar No importa en esta tortura Que invade toda mi alma Regresa nuevamente te pido Ha sido por tu ausencia Que he perdido la calma Y por tu ausencia sufro Este inmenso dolor Ven pronto no aumentes Amor mío el quebranto Que tu ausencia infinita Me causa sincerar Si no vienes serán en mi presente El recuerdo pasado Los fieles compañeros Para mi soledad Amor de mi alma En mis horas triste Nostalgia yo siento En mi soledad Y cuando recuerdo Que lejos no existe A Dios yo le pido Me tenga piedad Me tenga piedad Amor de mi alma